Vamos a contaros según nuestra visión de lo que son las asociaciones clave o las relaciones clave, estamos siempre hablando de lo mismo, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo? Os recordamos siempre que estas asociaciones clave están dentro de las infraestructuras, ¿acordáis de los cuatro elementos? Pues estaríamos en el elemento de infraestructuras, en la parte izquierda del campus, ¿vale? Porque lo que van a hacer es determinar cómo establecemos la infraestructura necesaria para crear nuestra propuesta de valor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear asociaciones clave? De esta fase, de esta casillita, de este elemento que queremos trabajar hoy, lo fundamental es identificar alianzas y desarrollar alianzas, ¿vale? Cuando hablamos de identificar alianzas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a quién, es decir, con quién voy a hacer la alianza, una persona o una organización concreta, da igual que sean personas o organizaciones, ¿vale? Es decir, ¿con quién me voy a aliar? ¿El qué? ¿Qué hace la persona para mí y qué es lo que ella recibe a cambio de aliarse conmigo? ¿Bien? ¿Y para qué quiero esto? Y esto es fundamental, porque lo que yo quiero es que esa alianza tenga un efecto específico en mi modelo de negocio. Es decir, ¿qué mejora fundamental va a tener mi modelo de negocio si me alío con esta persona? ¿De acuerdo? Esto en cuanto a identificar alianzas. Y luego está la otra parte, que es desarrollar estas alianzas. Una vez que las identifico y las creo, por así decir, luego las tengo que cuidar y las tengo que ir como revisando y actualizando. Bien, esta parte de desarrollar alianzas no la vamos a ver hoy, porque digamos que consideramos que se escapa un poco al alcance de este curso y os invitamos a las personas que estéis interesadas como a indagar un poco en cómo se cuidan bien las alianzas. La mayoría ya sois expertas y expertos en vuestra vida normal en cuidar relaciones, pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en desarrollar alianzas lo que queremos es cuidarlas y revisar y actualizarlas. ¿Y a qué nos referimos con revisar y actualizar las alianzas? A ver si la alianza puede ir a más, es decir, si me puedo comprometer más, si la otra persona se puede comprometer más conmigo, ir a menos, es decir, ya no necesito tanto la alianza y podemos reducir la intensidad de esta alianza, o sustituir la alianza, o bien, porque la alianza no deja de ser necesaria. ¿Hay alguien por ahí, por fin, me parece que es Sergio, que tiene el micro encendido? Si me pongo a pagar, porfa, un millón de gracias. Y cuando sustituyó la alianza os decía que bien puede ser porque deja de ser necesaria o bien porque siendo necesaria la alianza, es decir, el qué sigue siendo necesario, sigue estando vivo, sin embargo, tengo que cambiar el quién, ¿vale? Es decir, sigo necesitando que otra persona u organización haga esto para mi modelo de negocio, pero me he dado cuenta de quién debe cambiar, ¿vale? Pero como os decíamos, esta parte de desarrollar las alianzas no la vamos a ver en este curso, en este momento, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos en identificar bien estas alianzas, ¿vale? Y para ello, lo primero que tenemos que tener claro es qué es una alianza o una asociación clave o relaciones claves, ¿vale? Y es, lo fundamental es que son asociaciones que establecemos con terceras personas, que pueden ser personas u organizaciones. Y la clave es que contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio. En esto luego nos vamos a detener un momento para explicar algunos matices porque algunas personas puede que estéis pensando, y entonces el canvas de apoyos sería un poco lo mismo. Entonces, luego vamos a entrar un momentín en explicaros la diferencia entre para qué creemos que es el canvas de apoyo y a qué nos estamos recibiendo con estas alianzas, ¿vale? La clave de las alianzas es que contribuyen al funcionamiento del modelo de negocio, es decir, que los nueve elementos que compone mi modelo de negocio se van a ver mejorados, alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, lo que fundamentalmente hacemos es buscar personas de alianzas que se colocan a nuestro lado para incrementar nuestra propuesta de valor. Es decir, vamos a mejorar en general nuestro modelo de negocio gracias a estas alianzas, ¿vale? Nosotros usamos más el nombre de alianzas que de relaciones clave, que es como se llama comúnmente en el modelo del canvas, porque en realidad nos lleva a esta idea de que es gente con la que me asocio, ¿sí? Y por lo tanto, implica como un cierto grado de compromiso mutuo, ¿bien? Entonces, claro, a veces establecemos colaboraciones que no son tan determinantes para el modelo de negocio o que no me implican tanto compromiso, ¿de acuerdo? Y esa es la diferencia entre una asociación para nosotras, entre asociarse con alguien o colaborar con alguien, ¿vale? Entonces, lo fundamental aquí es que tiene un significativo nivel de compromiso que impacta directamente sobre el modelo de negocio y es justo por eso por el que la llamamos clave, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué características principales tienen estas asociaciones? Por un lado, que reducen los costes o incrementan el impacto de la propuesta de valor. Es decir, van a mejorar significativamente nuestra propuesta de valor, ¿sí? Es decir, aquellos productos y servicios que le entrego a mis clientes van a ser significativamente mejores gracias a estas relaciones que tengo. O si no, lo que van a hacer es reducirme los costes del negocio. Por lo tanto, incrementarán la viabilidad económica. Esta parte que veremos en la próxima sesión, ¿vale? Es muy importante entender que lo que queremos es buscar alianzas específicas para cosas concretas y que sin esas cosas concretas que estamos cubriendo con esta alianza, el negocio se va a tambalear. La idea de cosas concretas, como veis, la remarcamos un poco para que tengamos todo el rato claro que esa alianza tiene un sentido específico, ¿sí? ¿Para qué? Porque si no, nos podemos ver como en una maraña de alianzas que ya no necesitamos o que en ningún momento hemos necesitado, ¿de acuerdo? Una característica fundamental de las alianzas, y esto lo podéis unchar si queréis como a modo de checklist, por así decir. Es decir, cuando tienes una alianza con pruebas, oye, ¿reduce mi coste o incrementa el impacto de mi propuesta de valor? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿es para algo muy concreto y que sin ello el modelo de negocio se tambalea? Sí, entonces es una alianza. Si la alianza se rompe, ¿el modelo de negocio se va a tambalear o va a sufrir significativamente? Sí, entonces es una alianza, ¿de acuerdo? Y luego otras características es que normalmente son difíciles de sustituir, o sea, una buena alianza normalmente no es fácil de sustituir, ¿de acuerdo? Y luego, que se ocupan o satisfacen actividades o recursos clave, y esto no tiene un reflejo en la casilla de gastos. Es decir, esta tercera persona con la que me voy a aliar, persona u organización, normalmente lo que va a hacer en ese qué que habíamos visto es ocuparse de una actividad que es clave para que mi propuesta de negocio salga, para que mi propuesta de valor salga, o bien me va a proporcionar un recurso clave que yo necesito para poder producir esa propuesta de valor. Para nosotros estas son como las cinco características fundamentales. Entonces, os vuelvo a insistir en la idea de, si queréis contemplar un poco a modo de checklist, esta idea de como la lista de la compra, ¿bien? Me aseguro y digo, oye, esto es una asociación clave, y de repente duro, digo, ¿es una asociación clave o no lo es? Y entonces, ¿reviso? ¿Reduce mis costes? ¿O incremento la propuesta de valor? Sí, perfecto. ¿Es para algo muy concreto? Fenomenal. Si la quito, ¿el negocio o el modelo de negocio sufre o mi propuesta de valor se ve perjudicada? Sí. ¿Es difícil de sustituir? Es decir, no me da igual que la haga una persona que otra persona, una organización que otra. Si me falla, ¿me va a costar sudor conseguir construir otra? Sí, perfecto. Y luego, ¿se ocupa de alguna actividad concreta? ¿Realiza una actividad que es clave, que yo ya identifiqué en las fases anteriores, en lo que habíamos visto en las sesiones anteriores? ¿Se va a ocupar de desarrollar esa actividad? Perfecto. ¿O bien me va a aportar un recurso que es necesario, que es fundamental para que mi propuesta de valor salga adelante o mi modelo de negocio en sí funcione? Entonces, eso hace que sea una asociación clave. ¿De acuerdo?